Dale, estamos contigo Cami. Hola amigos, nuevamente nos vinimos a una feria en Positos, estamos en Lamas y Libertad. La verdad que hasta ahora bastante tranqui, pero eso nos viene ideal a nosotros para poder observar con detenimiento y con mucho detalle los precios, los colores, las distintas ofertas. Acá Gaby les va a estar mostrando un poco de todo. La verdad que esta feria súper completa, súper variada, los productos de mucha calidad. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, buen día. ¿Cómo vienen vendiendo? Bastante bien. ¿Esta hora es más tranqui y después a cierta hora, quizás cuando se vaya acercando la hora del almuerzo, se llena más? No, 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 en realidad no hay mucho público. Lo que sí vi es que se llena, hay mucho pedido de teléfono. Eso sí, por teléfono, por WhatsApp, eso está de moda ahora por el tema de la pandemia. El tema de la gente que viene, ¿ya se tranquilizó un poco con el COVID o se cuidan igual, se ponen tapabocas, mantienen las distancias? Se cuidan, sí, se cuidan, sí. Sí, sí, sí. Algunos. Los clientes de siempre vienen igual. Los de siempre, por lo general, te llaman y te mandan, te mandan en WhatsApp. Algunos vienen también, pero... ¿Y si se van? Ah, de todo, un poco. ¿Qué es lo que está en precio para este momento? ¿Las cosas de olla? Y sí, hay algunas cosas que en estos días han subido, por ejemplo, la cebolla y, bueno, lo demás, el morrón y eso se mantiene. ¿Qué pasa con el boñato, la papa? La papa está bien, es de acá, el boñato es importado y está más o menos, se va manteniendo también. Ustedes tienen acá un stand súper completo, ¿y con la fruta qué pasa? Ah, la fruta bien. ¿La fruta bien? Sí, viene bien, sí. Y se vende también fruta en invierno. Se vende, sí. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, vamos a seguir paseando por acá. ¿Qué se va bien a comprar? Fruta y verdura. Fruta y verdura. Bueno, está muy bien, vino a priorizar el paseo, no quiso hablar mucho. Vamos a seguir recorriendo por acá, a ver qué otros puestos hay. La verdad que me dan ganas de venirme con la chismosa y llevarme un poco de todo, porque las cosas se encuentran bastante en precio y un colorido, como decíamos el otro día, cuando fuimos al mercado agrícola hay que llenar el plato de muchos colores. Señora, ¿qué vino a comprar hoy a la feria? Ay, de todo un poco. ¿Qué se lleva? Me llevo ajo, llevo huevo, llevo cebolla, llevo borrón y lo que no encuentro es la billetera. No, eso es fundamental para poder llevarse todo. Bueno, pero estuve, no sé, algo pasó para algo, es que tengo que ir a buscarla. Bueno, pero cuéntenos qué va a cocinar, a ver si me invita o no. Pero oíme una cosa, lo prioritario para mí es que perdí la billetera con todo. Bueno, ahora la vamos a buscar, la vamos a buscar entonces. Cuenta que después... ¿No será esta? Ah, es esta. Pero la encontré, ahora me tiene que dar la nota de su vida. Yo te digo, mirá, voy a hacer una torta de puerro y voy a hacer empanadas de carne. ¿Usted cocina muy rico, señora? Y una torta de ananá. ¿Cocina rico? Yo qué sé. ¿Dónde me anoto para ir? Porque encontré la billetera, me parece que me gané todo lo... La gente lo come, así que supongo que... Yo me sumo. Que debe de ser comible por lo menos. ¿Y los precios? ¿Cómo encontró los precios? Ah, muy caro, está todo muy caro. Desde que empezó la pandemia, todo se fue al diablo. ¿Pero en algún momento dejó de venir a la feria? ¿Empezó a hacer pedido telefónico? No, 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 no. Vengo a la feria. Me gusta la feria, me gusta mirar, me gustan los colores, me gusta la feria. El paseo convencional. Exacto. Muchísimas gracias, señora. Que le quede riquísimo. Vaya nomás a pagar. Menos mal que encontró la billetera, si no, imaginate. Se iba a quedar... La tarta de ananá no iba a poder hacerse. Las empanadas no se iban a poder hacer. A ver por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué compra? Lo necesario y lo que puedo. ¿Se va a comprar unos quesos? Un quesito. ¿Un quesito? Bueno, muy bien. Tenemos por acá. Igual bastante lleno es lo que se está llevando. Vemos que la señora carga ya con bastantes cosas. Y a ver por acá el amigo, ¿qué se lleva? Y bueno, vamos a ver qué es lo que está en precio y qué es lo que podemos elegir. Hay cosas lindas, hay cosas que están un poquitito saladas de precio, pero bueno, siempre hay cosas buenas en la feria. ¿Y qué va a cocinar? ¿Qué tiene ganas de cocinar? Hoy vamos a hacer un chupín de pescado. ¿Viene siempre a esta hora la feria? ¿Es un lindo paseo? ¿A esta hora ya al sol? Exacto. Es un lindo paseo, cómo no. ¿Viene en soledad? Y me olvidé del barbijo, que me lo tengo que poner ahora. ¿El barbijo? Exacto. Pero bueno, como me están dando la nota, hacemos obvio de que lo vamos a poner después. Muchas gracias. ¿Y los precios para cerrar? Estamos bien. Está competitivo. Está bien de precio. Sí, exacto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, a esta hora nos hemos encontrado con un poquito, la verdad, variedad de precios. Yo he visto con detenimiento en algunos. Se ve que, mira, yo lo que vi es que un tomate, medio kilo de tomate está a 49 pesos, pero otro tomate que quizás no es tan sabroso está a 40 pesos el kilo. Eso es lo que me llevo del día de hoy. Creo que me podría pedir, no sé, un tomate cada uno como para probar y darles una devolución y decirles cuál merece la pena comprar, porque capaz el de 49 pesos el kilo está impresionante, 49 pesos, perdón, medio kilo está impresionante y el de 40 pesos. 50 pesos el kilo deja mucho que ser. Así que yo voy a hacer esa compra y en un ratito les cuento. ¿Qué decías? A la experta, a Cata, para que nos diga a ver qué es lo más recomendable. Bueno, hoy tenemos dos expertos, ¿no? Por supuesto. Para mí los móviles de feria los tenemos que hacer con Cata, medio que en una combinación de móviles y receta paseandera. Sí, ahí sabemos que compramos lo justo. Claro. Y después te tira la frase esa. Me encantaría. Vengan, chicos. ¿Cómo es que dice? A desayunar. ¡Vengan a desayunar! ¡Vengan, chicos! ¡Vengan a desayunar! Me he quedado para que hable de comida y yo me quedo acá haciendo las compras. Chau, chau. Dale, perfecto. ¡Vengan a desayunar! 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 Quiero decirles algo hoy en este espacio gastronómico. ¡Vengan a desayunar!